Por parte del señor Ricardo Blanco, Solís quiere hacer una negociación con el señor Álvaro Barrantes. Bueno, ¿por qué me doy cuenta? Uno, porque la Fiscalía siempre lo tiene uno en conocimiento como sería la investigación mutua y luego otro, porque don Álvaro me llamaba y me decía, mira, Mike, le decidí una llamada a esto que... Inclusive, sí me di cuenta que querían hacer un arreglo por aproximadamente, no sé si 120 o 130 millones de colones. Lo que uno deduce, o sea, si en este caso don Ricardo Blanco, Solís no era culpable porque va a pagar tanta exageración de dinero para llegar a una conciliación. Entonces, son cuestiones en que policialmente a uno le sirve toda la investigación. Así lo declaró el exagente del organismo de investigación judicial, Michael Brown, durante su declaración como testigo de la Fiscalía por el caso de intento de homicidio calificado en contra del ingeniero Álvaro Barrantes, en ese entonces municipal. El hecho se presentó el 17 de enero del año 2012, segundo narró, cuando salía de su casa de habitación ubicada en la comunidad de Villaligia. Según el exagente, el conocido empresario de apellido Blanco ideó todo un plan para matar al ingeniero, mientras trabajaba en la municipalidad de Pérez Celedón, porque le rechazó en varias ocasiones el permiso para la construcción de una bomba en el Hoyón. El exagente informó que se cuenta con amplia evidencia, tanto en videos como en registro de llamadas telefónicas, que involucran a los sospechosos. Don Ricardo Blanco buscó a Jorge Saborio, previamente ya lo buscó para sacar de camino a don Álvaro. Saborio buscó la gente, buscó el gatillero, buscó los transportistas, quienes nos sacaban, cómo nos los sacaban, qué hacían. Brown expresó que en reiteradas ocasiones, el empresario acudió a la municipalidad para hacer en el Hoyón la bomba, pero no se logró. Tras el intento de homicidio, el empresario continuó las gestiones para obtenerlo, pero tampoco se concretó. Al final, la estación se construyó en La Palma. Él indicó claramente, él llegó con dos proposiciones para hacer la gasolinera, una en el Hoyón y otra en La Palma. Don Álvaro le quedó claro que en el Hoyón no, porque era una sola residencial y que ahí no se podía hacer la gasolinera, sin embargo, se podía hacer otro tipo de locales y que en La Palma no había problema para que construyera la gasolinera. Creo que fue en dos o tres ocasiones que fue a citar, siempre se la denegó. Inclusive, este señor Ricardo Blanco metió tanto que inclusive hasta en el Consejo Municipal se vio el asunto para que le tocaran el permiso a Ricardo Blanco, el cual también fue denegado, porque para eso están los estatutos, están los reglamentos donde indica que no se puede. Con respecto al tema, también el OIJ elaboró todo un cronograma de cómo se dieron los hechos, el cual será conocido por el Tribunal de Sección Segunda a cargo de este juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!